Para la familia cubana, cada mañana llegar al círculo infantil está condicionado por las dificultades del transporte impuestas por el bloqueo económico, financiero y comercial a Cuba. Tras la llegada, particularizar en las dificultades que viven las educadoras de la primera infancia para lograr el desarrollo de habilidades evidencia una realidad. Es una edad que es decisiva para el desarrollo de los niños porque desde el punto de vista de la enseñanza como tal es donde se crean las bases, se sientan las bases para lograr un buen hombre para nuestro futuro, para nuestra sociedad que es lo que se quiere. Por el bloqueo se nos dificulta el papel, la pega, la pintura. Para llegar a desempeñar la labor educativa con logros es haciendo magia. Por ejemplo, en el área de plástica, que es un área muy importante para el desarrollo de habilidades, donde los niños desarrollan las habilidades motrices para años posteriores. Es con papel desechable, inventando la pega con harina, con lo poco que hemos podido guardar en los años anteriores para realizar el coloreado. En el círculo infantil Los Zapaticos de Rosa de Bayamo, el personal busca alternativas creadoras ante las carencias de papel, juguete, crayola, masilla. Cuba está obligada a comprar en mercados lejanos que encarecen los productos. También nos apoyamos en la familia, que la familia coopera con lo que puede, para poder al final lograr lo que queremos. Que es un desarrollo de habilidad en los niños correcto. Y no hay nada imposible cuando el amor que tenemos para nuestros niños se reciben con calidad, con cariño. Hacemos todo lo posible porque los niños aprendan. Más allá de los medios de enseñanza, el bloqueo impide también el mantenimiento constructivo de los círculos, así como ampliar capacidades. No obstante, la voluntad gubernamental y el quehacer creativo de las educadoras aseguran que en Granma se mantengan abiertos 39 círculos infantiles, garantías para el desarrollo integral de niños que serán los dueños del mañana. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.